En la Comisión de Régimen Económico y Tributario del Parlamento, el titular de la Superintendencia de Bancos se refirió a la reforma en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos. Y existe una nueva comisión que sería la encargada de dar las directrices para los procesos de investigación en delitos de prevención de lavado de activos. A propósito de lavado de activos, la autoridad afirmó que ha entregado toda la información requerida por la Fiscalía para investigar el caso en el que están involucrados tres dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nosotros como Superintendencia de Bancos hemos colaborado dentro de la labor de investigación y hemos proporcionado toda la información, todo lo que son movimientos de cuentas bancarias, procedimos con el tema de lo que es el congelamiento de las cuentas de los diferentes investigados. En otro aspecto, Cruz informó que el estado actual del sistema bancario y financiero ecuatoriano es sólido a pesar del shock externo provocado por la caída del precio del crudo. Es así que el nivel de solvencia que tenemos a noviembre del 2015 supera, es del 13.79 superior al 13.29 que fue en el año anterior. Además justificó el incremento de determinados servicios bancarios como por ejemplo el de la entrega física de los estados de cuenta. Va dependiendo de cada servicio, por ejemplo el que le citaba el del envío de estados de cuenta, era gratuito y ahora tiene un costo, pero claro sigue siendo gratuito si usted lo quiere virtual. Si usted quiere el físico impreso que tiene un costo implícito para que llegue hasta su domicilio, hay que pagar por ese servicio.